El Día de la Madre es muy especial. Es el más especial. Es el más especial. Bueno, así que bueno, nos preparamos para este día con todo lo dulce como siempre, con opciones para regalar y para compartir. Así que bueno, empezamos para regalar cajitas de bombones, tenemos trufas rellenas con nueces, con quinotos, con coco, con nutella, hay rellenas con menta y también con marroc. Y unos bomboncitos en formas de corazones y formas de florcitas que son de marroc, son de puro chocolate. Así que bueno, esa es la parte de bombones que se pueden, digamos, presentar en distintos formatos, como bolsitas, bolsitas craft, con alguna blondita y moñito, como para un pequeño regalo. Después tenemos algo un poquito más arregladito en cajitas y unas un poquito más grandes en cajitas visor. Así que hay tres opciones como para regalo, para distintas formas y cantidades de bombones. Por ahí queremos llegar, no sé, el domingo y un pequeño presente para cada mamá de la reunión. Entonces bueno, un paquetito de bombones... Nunca viene mal. No, nunca viene mal. Así que bueno, eso por un lado. Después tenemos todo lo que es alfajores. Nuestra línea de alfajores de brownie, con dulce de leche, con frutos rojos o con nutella. Y los marplatenses de dulce de leche y frutos rojos o dulce de leche. Estos alfajores, bueno, salen todo el año y también se pueden regalar en cajitas o podemos mezclar y combinar las cajitas con bombones y alfajores. Y después tenemos las cajitas de desayuno, desayuno o merienda, que contienen un budín y masas o los podemos combinar y agregarle algún alfajor. Los estamos preparando con unas bolsitas de topping para el mate que incorporamos al negocio la línea de mate top, que son unas hierbitas para saborizar el mate que son muy ricas, vienen en sobrecitos, en sobrecitos que son ecológicos, el papel ecológico, todo está muy lindo, muy bien hecho. O en frasquitos, que son de distintos sabores, muy ricos. Así que también podemos complementar las cajitas con esto. Y después tenemos una cajita saludable que la preparamos con budines, con masitas, con bizcochitos de chía, masitas de mascabos y también le ponemos las hierbitas. Bueno, complementamos y terminamos una linda cajita en opción saludable para las mamás que se tienen que cuidar o se quieren cuidar. ¿Desde qué precio podemos obtener algún regalito aquí en Caceritas? No, digamos que desde mil pesos o incluso menos los bombones podés conseguir un presente. Las cajitas, las cajas de merienda están en dos mil setecientos pesos y la cajita saludable está en tres mil trescientos pesos. ¿Tienen que hacer una reserva previa de estas cajitas quienes están interesados? Yo les diría que para mejor organización que llamen o que se acerquen, bueno, y las armamos, elegimos el budín que quieren. Las podemos armar incluso acá porque es todo lo que tenemos en el negocio. Pero para una mejor organización yo les diría que la reserven que por teléfono, ¿no es cierto?, al 421-900 o al 15415-914. Entonces ya las preparamos con anticipación, vienen, las retiran y se las llevan. Es más fácil para no hacer esperar a la gente. Pibi, ¿también tienen los clásicos postres para poder compartir? Sí, tenemos todas las masas, que para esta fecha siempre hacemos alguna variedad especial, más de las húmedas, pero bueno, toda la línea de masas finas, que tenemos 30 variedades de masas finas, hay tarteletas de fruta, hay piononos con crema, bueno, marquise dentro de la variedad. Y después tenemos todos los postres. Los de siempre, que es el chajal, el cappuccino, el de café con chocolate, borrachito, bonobón, selva negra, tiramisú, cheesecake, la marquise, que la vamos a hacer en forma redondita, en postres redondos, de marquise, bueno, todo lo que es tarta de fruta, lemon pie, las de fruta, vamos a hacer unas de frutas de estación también, que esas también estaría bueno que las encarguen, porque, digamos, por la fruta, ¿no es cierto? Es mejor que esté puesta a último momento, así que las pueden reservar y venir a buscarlas el sábado de la mañana, que va a estar abierto de 9 y media a 13.30. El sábado vamos a tener abierto desde las 8 y media de la mañana hasta las 13.30 y de las 16.30 hasta las 21.30. Y hoy viernes, bueno, a la mañana hasta las 13.30 y después de 4 de la tarde de 16 a 22 horas. Sabemos, Vivi, que cuando llegamos al local lo vimos decorado de manera muy especial y queríamos preguntarte, además de estar preparándose para el Día de la Madre, ¿qué se está celebrando en Caceritas? Estamos celebrando los 30 años que vendí mi primera torta, que me lo recordó la madre de la nena en ese momento, que le hice la primera torta que vendí. Así que, bueno, celebramos los 30 años que hago tortas y ya esto fue en agosto, me la encontré a esta mamá y me dijo, Vivi, son los 30 años. Y yo la verdad que me di cuenta que no me había dado cuenta, se me había pasado en la vorágine del trabajo. Así que, bueno, decidimos hacer un sorteo con una torta de cumpleaños. Regalamos una torta de cumpleaños, un drip cake de 4 kilos y medio, más o menos pesan. Y, bueno, lo vamos a sortear entre todos los que estuvieron pasando por el negocio en estos días. Así que tenemos acá la urnita. Y, bueno, vamos a sacar, vamos a mezclar bien y vamos a ver quién se ganó. Bueno, aclaro que la torta esta, digamos, la pueden hacer para cuando necesiten. Así que, si salgo en enero, que estoy de vacaciones, en cualquier momento del año, cuando necesiten una torta de cumpleaños, quien se la gane, me la encarga y, bueno, la hacemos como la prefieran. Así que, bueno, vamos a sacar uno. Graciela Coco. Vamos a tapar el numerito, así. Sí, Graciela Coco. Entonces se ganó este drip cake para el momento que lo necesite. Así que, bueno, y quería agradecer a todos los que, no sé, la verdad que no sé la cantidad de tortas que habré hecho en estos años. Muchísimas. Fueron muchas. Y parece mentira tantos años, pero, bueno, empecé muy chica. Es cierto. Bueno, Vivi, por muchos años más. Bueno, muchas gracias y los espero a todos para endulzar a mamá. Y quiero mandar un saludo muy grande a todas las mamás, especialmente la mía, que me ayuda mucho. Y, bueno, que pasen un lindo día.